Hoy en REC ¿Te pasa algo? No, no pasa nada ¿Estás segura? No pasa nada Yo voy a llevar a Alicia fuera de Santiago ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo que habría hecho la mamá? Pelear por su familia, con fuerza Trini ¿Me estás esperando a mí? No te pierdas Hoy un nuevo capítulo de Papi Ricky